Y ya empezó Perú con Ciencia, la Feria Científica del Perú, que por segundo año consecutivo se desarrolla en una edición virtual. La feria inició el lunes 8 y se extenderá hasta este viernes 12 de noviembre. Serán 5 días de feria donde la ciencia y la tecnología estará a un solo clic. No hay excusa para dejar de visitarla y disfrutar desde tu smartphone, tu tablet, tu PC, tu laptop, todos los atractivos que ofrece. Así que hoy vamos a contarte qué trae esta nueva edición. Prepara tu canchita, aquí empezamos Pop Ciencia. Nuestro país ha sido siempre cuna de científicos e innovadores. Por ejemplo, ¿sabías que Pedro Paulet diseñó la primera nave espacial de la historia? ¿O que el sabio Santiago Antunes de Mayolo propuso la existencia de los neutrones años antes de que fueran descubiertos? ¿O que la científica peruana Araceli Quispe trabaja en la NASA descubriendo los orígenes del universo? ¿Y sabías que actualmente investigadores de la UTEC vienen construyendo el primer robot cirujano peruano? Así es, y lo más bacán es que puedes conocer este robot en la Feria Perú Conciencia. Se trata de un sistema robótico que asistirá a los cirujanos en las operaciones quirúrgicas, realizando los cortes de alta precisión que por su complejidad demandan tiempo, concentración y 100% de cuidado y eficiencia. El robot está en fase experimental y cuenta con el financiamiento del Banco Mundial y del Concitec. El proyecto es liderado por la doctora Ruth Canahuere Cabello y consiste en una plataforma que constará de 3 brazos robóticos, luces quirúrgicas, set de cámaras, herramientas y una computadora. El equipo robótico no será autónomo, sino que estará controlado por la mano humana para evitar riesgos y realizar solamente las incisiones necesarias. Con la implementación de este robot cirujano, el doctor se podrá concentrar únicamente en los aspectos más difíciles de la intervención quirúrgica. ¡Prodigioso! En el mundo ya hay varios de estos robots. El primero de ellos fue Da Vinci, que recibió el nombre en homenaje a Leonardo Da Vinci, quien construyó el primer robot. El sistema robótico Da Vinci fue desarrollado en el año 2000 en los Estados Unidos y también es controlado por un médico que lo opera desde una consola. A la fecha, estos robots cirujanos ya han intervenido en muchas operaciones quirúrgicas, principalmente de apertura de válvulas cardíacas o en operaciones quirúrgicas ginecológicas, por supuesto con resultados muy muy satisfactorios. Así que pronto tendremos nuestro propio robot cirujano, construido en base a la ciencia y la tecnología de alta calidad que se desarrolla en nuestro país. ¡Sigamos recorriendo Perú con ciencia! Otro proyecto súper interesante es el que encontramos en el stand de la Universidad Nacional de Ingeniería, denominado Supercapacitores Dispositivos para Recargar y Almacenar Energía. ¿Te imaginas disponer de dispositivos más sencillos y potentes que una pila estándar para poder almacenar y recargar energía y de esta manera llevar las zonas alejadas de la selva o de la sierra? Los supercapacitores son dispositivos que permiten almacenar energía y disponer de ellas muy rápidamente para hacer funcional dispositivos inalámbricos como por ejemplo un router de internet, emitir una señal de auxilio o incluso hervir agua para el consumo de emergencia. Los supercapacitores son pilas de almacenamiento que suministran estallidos rápidos y masivos de energía, concentrando de esta manera altas cantidades de electricidad. Almacenan unas 10.000 veces más energía ocupando el mismo tamaño. Pero a diferencia de las pilas o baterías convencionales, sus componentes son biodegradables y apenas tóxicos, no emplean cobalto como en las pilas tradicionales, lo cual permitiría usarlo incluso en los marcapasos. Otro dato, a pesar de ser dispositivos electroquímicos, en su interior no se producen reacciones químicas. Lo interesante del asunto es que la UNI ha pensado en desarrollar estos supercapacitores para llevar energía limpia y no contaminante al interior del país, donde justamente es fundamental no introducir la contaminación humana. El objetivo de esto es almacenar de manera rápida la energía proveniente de celdas solares y así poder utilizarla en vehículos eléctricos menores, sistemas de comunicación celular e incluso dispositivos electrónicos portátiles, de una manera más eficiente y estable. Entérate más en el stand de la UNI, donde incluso puedes descargar información técnica y chatear con los investigadores. Así como estos proyectos, en Perú con Ciencia encontrarás más de 300 proyectos, iniciativas, programas que promueven la ciencia y la tecnología en nuestro país. ¿Quién dijo que no somos un país con ciencia? Pero para seguir siéndolo, necesitamos promover la ciencia y la tecnología desde el colegio. Por eso, en Perú con Ciencia encontrarás el pabellón Eureka, donde se presentan los escolares del concurso nacional escolar de ciencia y tecnología Eureka ganadores de cada región, compitiendo para saber quién es el ganador de ganadores que nos representará en las ferias internacionales. Todavía hay tiempo de visitar Perú con Ciencia y Eureka. La feria está en línea hasta este viernes 12 de noviembre, ofreciendo además muchas charlas científicas de fácil comprensión para todos. Además, puedes votar por el proyecto que más te haya impactado y ayudarnos a difundirlo entre más peruanos. La ciencia y la tecnología nunca han estado tan cerca de ti. No dejes de visitar la feria y ser parte de un Perú con Ciencia. Y recuerda, si quieres aprender más, síguenos en Pop Ciencia. Pop Ciencia es un programa de divulgación generado por el Programa Especial de Popularización de la Ciencia. Bicentenario del Perú 2021 ¡Gracias! Bicentenario del Perú ¡Gracias! Bicentenario del Perú